El Festival de Medio Otoño es una de las festividades anuales más importantes de China. Tiene lugar cada año en el 15º día del 8º mes lunar. China considera el Festival de Medio Otoño patrimonio cultural intangible desde 2006 y fiesta nacional desde 2008. Veamos ahora de qué se trata esa celebración. El Festival de Medio Otoño tiene miles de años de historia en China. La tradición de venerar a la luna en estas fechas se remonta a hace 3.000 años. En esta noche la luna es la más redonda y brillante del año. Según la leyenda, la diosa del cielo otorgó a Hou Yi, un valiente arquero, la píldora de la inmortalidad. Sin embargo, la mujer de Hou se comió la pastilla y descubrió que podía volar. La fuerte dosis la hizo ascender hasta el espacio antes de aterrizar finalmente en la luna. Allí, acompañada por un conejo de jade, continúa morando como diosa del satélite. Hoy en día, cada vez que se aproxima la luna de otoño, familias y amigos se reúnen bajo el cielo nocturno para admirarla. Una de las tradiciones imprescindibles es la degustación de pasteles de luna. Durante generaciones estas pastas han tenido rellenos dulces a base de nueces, semillas de loto o yema de huevo. El misterio y el encanto de la luna han inspirado a muchos, especialmente a poetas y músicos. La luna simboliza la unidad, la paz y los mejores deseos. CGTN en español.